¿Qué tenemos? A ver qué tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver qué nos toca. Venga, vamos allá. A ver. ¡Ey, mira! Nos ha salido la Copa del Mundo, qué chulo. Mira, qué guapa. Nos ha salido la Copa del Mundo. Ya me gusta esta también, tú, porque está chula. A ver aquí, Jürgen Grabowski, de Alemania 74, que estos ganaron. Wolfgang Dreimler, de España 82, finalista. A ver, de Brasil, ¿quién es? Edu, de Brasil de los 70. Y nada, ¿y la Copa del Mundo? Pues nada, oye, nos ha salido este.